Año 2013 Narin Narin, hija, vino el señor Sermet, ¿te levantarás? Está bien Muchas gracias Bienvenido, señor Sermet ¿Qué sucede, Narin? ¿Por qué duermes? Lo escucho, señor, diga No te escuchas tan amable estos días, a veces... Lo siento, estoy muy cansada, paso por momentos muy difíciles Lo sé, pero tengo buenas noticias para ti ¿Qué es? ¿Hay algún progreso? Claro que lo hay La policía obtuvo un video con tres personas de la noche del incidente con Zadille Está en la estación ¿Ah, sí? ¿Y? En el interrogatorio lo negaron Dijeron que visitaron a un pariente esa noche, pero que no estaba en casa La policía los liberará ¿Y cuál es la buena noticia, Sermet? Vendrán a mí pronto Tengo a la esposa de uno Y aparte de eso, está embarazada Ah, entonces los amenazará y hará que confiesen, ya veo ¿Cómo sabe quién fue uno de ellos? Les preguntaremos Sermet está haciendo cosas ilegales No lo hagas, Sermet Empeoras las cosas así Entonces debería dejar que Zadille vaya a prisión por 15 años No moveré un solo dedo si no me crees Quiero que lo corrobores con tus propios ojos No lo harías, ¿cierto? Porque eres un abogado honesto Y esos abogados no se ensucian las manos Pero Sermet te ayudaría Dime cómo vas a pagarme No importa Quiero que seas feliz Y yo No voy a entretenerte Tienes invitados Qué bueno que tus hermanos vienen Eres una buena mujer, Nari Después de todo Lo que Umu Gan te hizo Solo cuídate Hasta luego Ay, quiero tener paciencia Necesito paciencia para resolver esto Necesito paciencia Algo pasa En sus ojos hay una especie de odio Está bien, pero primero termina de comer Después me leerás algunos cuentos No sé leer bien todavía Claro que sabes leer Tu hermana Nari está ocupada Anda, come Nari, hermana No te preocupes Zadille volverá y encontrarás a los asesinos Papá dice que eres una abogada genial Hola a todos Buen provecho Hola, Cam, bienvenido Hola, ¿cómo estás? Todo bien ¿Podemos hablar un momento a solas? Claro Coman ustedes Yo regreso ¿Qué tal todo? Ay, ni me preguntes Atif te envió para que me controles No Yo también sé lo que pasó Pensé que tal vez querías hablar de ello Sé que Atif te pidió que decidieras sobre qué hacer con Firat ¿Cómo puedo tomar una decisión así? Es muy difícil en esta situación Te lo agradezco porque ahora ni siquiera puedo hablar con nadie Dennis también se alejó de mí Creo que piensa que algo está pasando con Firat ¿Mencionó algo? No, nada en realidad Solo lo siento y ya Entonces, ella no te dijo nada ¿Habló contigo? No ¿Qué? ¿No sabes que ya no nos hablamos? ¿Qué está pasando, Cam? ¿Qué pasa? Y ya que habías librado los obstáculos Si te involucras en una operación contra Firat y su familia Lo vas a perder para siempre Fue error de Atif, no tendría que haberte involucrado Debió buscar a otro abogado Estuvo muy mal que hiciera eso Todo lo que dices es verdad ¿Pero qué más podía hacer? Ya lidió con las amenazas de Sermet Su familia está mortificada Ya estuvieron en los periódicos por Sarille Ha pretendido ser mi novio por meses por Dennis para protegerme Y mira qué sucedió Perdió su reputación y ni siquiera ha dicho nada ¿A dónde quieres llegar con esto? Aún así debió contratar a otro Sí, está bien que te hiciera decidir sobre esos archivos No comprendo qué trata de hacer ¿Qué podía hacer? Está tratando de protegerme Se preocupa por mí Se preocupa por mis sentimientos Yo lo entiendo ¿Y qué tienes en mente? ¿Vas a arruinar la vida del hombre al que amas desde que eras niña? ¿Vas a arruinar la vida del hombre al que amas desde que eras niña? Gracias por ver el video.